Volvemos para contarles que la Central Unitaria de Trabajadores hizo un llamado a los trabajadores y empresarios a donar herramientas para los damnificados de la tragedia de Valparaíso. Leonel Pinell y Luis Malwe, presidente y secretario de la CUT Provincial de San Antonio, invitan a la comunidad a ayudar. Estamos pidiéndole a nuestros sindicatos que trabajan en esta área, y a los que no también, a los dueños de ferretería, herramientas. Nosotros estamos solicitando herramientas, llámese pala, picota, chuzo, mascarilla y guantes, carretilla. Nosotros estamos haciendo un llamado a las personas que puedan cooperar con esto, que se entreguen estas donaciones en la CUT, en la avenida Ignacio Carrera Pinto con España. Ahí la Central Unitaria va a estar abierta desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, recibiendo estas donaciones. A los empresarios, a los trabajadores, a la gente, a las dueñas de casa, inclusive, las herramientas solo tienen que estar en buen estado, no necesariamente deben ser nuevas. Lo importante es recalcar que la mayoría de Valparaíso, la gente ha hecho autoconstrucción, por lo tanto, cuando se empiece a generar de nuevo la cadena de construcción, vamos a necesitar de muchas herramientas para que el trabajo sea más expedito y más rápido. Por lo tanto, queremos insistir en la comunidad, queremos pedirle la ayuda en una herramienta de trabajo para que vaya en ayuda de tanta gente que está en esta tremenda desgracia.